Todo está listo para la realización de la segunda versión de los premios Mérito Empresarial Mi Tierra Sur, liderados por la Cámara de Comercio de Aguachica. La Junta Directiva de la entidad fue la encargada de escoger a los nominados y ganadores en cada categoría. Bueno, desde la Cámara de Comercio estamos muy contentos por la realización de este evento que tendremos mañana viernes. Es la segunda versión de los premios Mi Tierra Sur, un programa generado desde la Junta Directiva de nuestra entidad para resaltar los valores, el crecimiento, la perseverancia de nuestros comerciantes. Estamos muy contentos porque en esta segunda versión hubo una mayor participación de nuestros comerciantes, se hicieron presentes, inscribiéndose, manifestando su voluntad y su querer de hacer parte de este evento tan lindo que desde Cámara se ha generado para ustedes. Esperamos contar con la presencia de todas aquellas personas que están postuladas a recibir los premios, de todas aquellas personas que van a recibir las distinciones especiales. Desde Cámara estamos 24-7 trabajando en torno de este bello evento para resaltar a nuestros mejores comerciantes en el 2022. Al auditorio de la Cámara podrán ingresar los nominados y un acompañante, así como los homenajeados por distintas causas. Sin embargo, todos podrán seguir la transmisión en vivo y en directo este viernes 2 de septiembre desde las 7 de la noche por Mi TV Canal 20 en Mega Red y en nuestra página de Facebook o también por la fanpage oficial de la Cámara de Comercio de Agua Chica. Disfruta de todo lo que tenemos para ti en nuestra tienda Quest, donde encontrarás una gran variedad de prendas para dama y caballero, camisetas, jeans, polos, blusas, camisas, gorras, calzado, chaquetas y accesorios. Solicita tu crédito inmediato con 0% de interés. Contamos también con sistemas de apartado y bonos de regalo. Te esperamos en la calle Quinta, número 1257 Agua Chica. Tienda Quest. Somos Mi TV Noticias. Informamos con independencia y calidad.